Bienvenidos a Minecraft Mania Este jugador mientras exploraba su mundo survival encontró a una nueva araña Parecía que tenía varias patas pero al acercarse se dio cuenta que solo eran dos conejos atrapados en un arbusto ¿Te habías dado cuenta que una escalera con vallas de puerta parece una mosca? Un padre de familia le hizo este regalo a su hijo de 12 años Agradeciéndole porque le había enseñado Minecraft Ahora los dos juegan juntos Este jugador juega en una MacBook pero nos pregunta por qué demonios sus colores se ven así Al parecer es un bug Observa este efecto utilizando muros de ladrillo Parece como una pared sin revocar Haciendo un hueco 2x2 con arena de almas colocando agua encima Y a continuación arena arriba Finalmente unos bloques de telarañas puede simular a la perfección la arena movediza Cuando el jugador camine por él se va a empezar a hundir Así luce un bloque de césped en 4K Con solo bloques estructurales hizo un cubo 3D A este jugador nunca le había sucedido El baile de los piglins al momento de cazar a un hoglin ¿A ti te ha pasado? Es extraño que suceda Un épico dibujo de un Wither Un jugador reconstruyó la típica isla de los skyblock a tamaño gigantesco La rampa que estás viendo ahora mismo está hecha con bloques de comandos Y te va a impresionar cuál es el truco El truco está en utilizar shulker El jugador colocó los shulkers arriba de una estantería de armadura Y empezó a generar un montón de shulkers todos pegados uno con otro Simulando ahora sí la rampa que viste al inicio del video ¿Acaso no crees que uno de los bloques de corales muertos parece el hierro crudo? Esto de aquí es un cristal de length común y corriente Pero este usuario decidió mejorarlo con una nueva animación El ítem del bloque de concreto amarillo se empezó a buggear Y mira cómo está saltando una y otra vez con ese pistón Este jugador nos enseña su próxima estatua principal que hará en survival Se llama el centro de la paz Una base survival en forma de slime Precioso dibujo de un jugador explorando con una ley Esta animación se llama E-Layer Impostor Logró conseguir absolutamente todos los mobs del juego En un museo 100% en survival En esta primera noticia Dos chicos de la comunidad crearon dos paquetes de texturas en honor a Lukitas Mi gatita que estuvo 19 años conmigo y que tristemente falleció Este primero de aquí está disponible para Minecraft Bedrock Lo único que debes hacer es spawnear varios gatos para que te salga a mi gatita Lukitas Y en verdad agradezco mucho este detalle Y si ahora vemos el segundo paquete de texturas Podremos observar que es para Minecraft Bedrock también La diferencia es que este modifica la textura del tótem Seguramente ya sabes que podemos colocar lava y agua en escaleras ¿Pero acaso conocías este truco para tener lava y agua juntos en un mismo cuadrado? ¿O por qué no te animas a hacer este patrón para tu casa? Este jugador hizo el disco 11 con un disco que ya tenía anteriormente Esta es una excelente idea para una entrada a una base survival Solo coloca bloques de slime y podrás escalar en la pared Y solo mira eso, haciendo click en medio de estos dos bloques de miel Puedes hacer una entrada secreta Un pixel art de Steve dominando todo el área de los aldeanos Acaban de recrear este escenario de Bioshock en Minecraft Este creador decidió hacer el juego de Mario Bros dentro de Minecraft Y si, funciona como en el Mario original Puedes bloquear con la cabeza bloques y estos te darán monedas También tienes super salto Y también te puedes comer el clásico hongo Este es un momento histórico para este jugador llamado Imanul Pues después de 10 años de jugar Minecraft Mató a la dragona por primera vez En esta segunda noticia debes saber que mi canal de YouTube fue hackeado Hackers tenían el control de mi canal Y empezaron a emitir un directo fraudulento Promocionando una estafa de criptomonedas Toda esta tragedia sucedió durante la noche Exactamente a las 5 de la mañana Y te preguntarás ¿Dónde estaba yo cuando todo sucedió? Pues yo estaba completamente dormido en un hotel de Ciudad de México Pues en un par de horas salía mi vuelo a España Pues les recuerdo que el 13 de septiembre a las 18 horas en el FNAC Madrid Rio Sucederá la primera firma de libros en España También el 30 de septiembre a las 18.30 en el FNAC El Illa Estaré firmando libros en Barcelona Mientras estaba dormido en el hotel empieza a recibir muchísimas llamadas De mi editor Pico, al igual que de otros amigos Cuando contesto el teléfono me dijeron que mi canal ya no se llamaba BobbyGraph Le habían cambiado la foto de perfil Y un directo de criptomonedas empezó a emitirse En ese momento no me lo podía creer Pues no entendía como demonios me habían hackeado Si no suelo descargar absolutamente nada peligroso En ese momento me dirijo a mi Gmail A mi cuenta de YouTube Y me di cuenta que no le habían cambiado la contraseña Y podía acceder fácilmente Cuando me di cuenta que si podía entrar a mi canal de YouTube Simplemente eliminé ese directo Y de igual manera cambié la foto de perfil Y también mi nombre Todo había sido solucionado Claramente cambié mi contraseña Y pensé que todo iba a salir bien Después de ese terrible susto lo avisé en Twitter Y me dirigí a mi avión Porque ya salía El tiempo de viaje de México a España son más de 11 horas Y yo estaba teniendo un lindo vuelo Y aprovechando que teníamos internet en el avión Estuve compartiendo unas cuantas fotografías Sin embargo después de un tiempo Cuando solo faltaban 5 horas para llegar a España Recibo un mensaje de mi asistente Judille Diciéndome que YouTube había cerrado mi canal Por incumplimiento de normas Si intentabas acceder a mi canal Aparecía este mensaje Avisando que mi canal de YouTube Había sido cancelado por infringir normas Obviamente el directo de criptomonedas era ilegal Y obviamente YouTube detectó algo extraño con mi canal Y decidió eliminarlo Y ya no aparecía en internet Yo estaba extremadamente asustado y desesperado Así que decidí contactar a YouTube por medio de Twitter Ellos muy amablemente me contestaron rápido Y me hablaron por privado En esos mensajes privados Me dieron un contacto especial de YouTube Y pude enviar un correo Explicando toda la situación Me dijeron que ya estaban revisando mi caso Pero que podía llegar a tardar varios días Afortunadamente unas 10 horas después YouTube me contacta y me dice Que los especialistas han recuperado mi canal YouTube se portó muy amable Porque en verdad no tardaron casi nada Y ahora que ya regresó mi canal Les pido por favor que vayan a ver Mis últimos videos Para poder recuperar otra vez la fuerza También debes saber que a pesar que estoy en España Voy a seguir subiendo videos Así que muy atento Pero ahora la pregunta ¿Cómo demonios me pudieron haber hackeado? ¿Qué hice? Pues a continuación te voy a dar mis teorías La primera teoría es que tal vez Alguien pudo acceder a mi información Por el internet del aeropuerto La segunda teoría es que recientemente fui a una tienda A comprar una nueva laptop Alienware Para poder irme a España Y seguir grabando y editando Pero aquí hubo un pequeño problema Y es que la laptop que yo quería No estaba disponible en ese momento Y la única que me podían vender Era la que estaba en exhibición Tal vez debí de formatear esa computadora Antes de usarla Pero estaba con muy poco tiempo Pudranse hackers No pudieron contra mi Un diseñador creó 3 nuevos tipos de armadura Este es un tren infinito Pues la vagoneta con bloques de comandos Va generando vías infinitamente A este desafortunado jugador Le tocó vivir en Latinoamérica Como a muchos de nosotros Solo mira como le va a su Minecraft De laggeado Una impresionante construcción de Sakura ¿Qué calificación le das a esta salvada? El jugador empieza a caer en el vacío Pero lanza perla de Ender Pero al momento de llegar También se cae Lanza otra perla de Ender Y finalmente cae en otra isla Donde había piso Un programador de datapacks Recreó varias mecánicas de Hollow Knight Solo mira como va trepando Todos esos bloques También hay una habilidad De doble salto O trepar paredes También añadió las almas Para recolectar Cada vez que matas enemigos Mira esta casita de Minecraft Que está construida En una pequeña montaña Lleno de lilac Una granja de mobs En forma de cohete Un jugador construyó Un edificio abandonado Hizo un molino de viento Con el Create Mode Este jugador juega En un mundo hardcore Y recientemente Hizo una granja de hierro En forma de un devastador Lo loco de todo esto Es que la granja de hierro Funciona solo con devastadores Un chico nos dice Que le encanta esta casa Así que decidió recrearla En el juego de Minecraft En esta siguiente noticia Minecraft ha lanzado Un nuevo DLC Para Minecraft Bedrock Esta es una colaboración Con BBC Earth Y básicamente En resumen Este mapa Nos intenta enseñar Como los animales De zonas heladas Son capaces de sobrevivir A bajas temperaturas Eso estuvo muy cerca Este jugador Nos enseña Su primer castillo En survival Mi seguidor Mike Arcadia Hizo con papel Varias de mis skins De Minecraft Bedrock Incluyendo Mi último traje animado El cual tienes el link Aquí abajo En la descripción Te presento La isla Necromancer Este jugador Pensó que no lo lograría Este paquete de texturas Modifica los lichen Para que estos parezcan Hongos luminosos En las cuevas Este es el antes Y el después De hecho esto es gracioso Porque los lichen Se pueden colocar En todas las direcciones Y mira esto Pusieron la música De Minecraft En una cinta antigua Para decorar las cuevas De su mundo survival Hizo una estatua De Alei Agarrando una vela Admiremos este tótem De la inmortalidad Hecho de arcilla Este chico juega En un mundo hardcore Y nos enseña El perímetro De su futura base Un jugador llamado Jack Inició su mundo survival Hace un mes Y este ha sido Su progreso Por algún extraño motivo Los creepers En su elevador De agua No están subiendo Este jugador Consiguió Todas las armaduras De todos los materiales Esta es una excelente idea Para mejorar Los bloques naturales De Minecraft Y que tengan Un poco más de detalles Aquí puedes ver Como se vería Un trigo Mucho más realista Los betabeles También más realistas Las zanahorias Y las patatas Un programador Con un datapack Hizo que los alays Pudieran traer animales Y entidades Con una cuerda Esto sería muy útil Picar un bloque de oro Con un pico de oro Es igual A mucha tristeza Otra maquinita De Minecraft Dungeons Ha sido captada Como sabrás Cuando matas al dragón Por primera vez Consigues su huevo Pero ¿Sabías que en Minecraft Sabedro que existe Un bug Donde te dará Un segundo huevo Si lo vuelves a matar? No siempre sucede Pero muchos jugadores Han tenido dos huevos En sus mundos Por un bug Muy conocido Tristemente Un pianista Se lastimó sus manos Y decidió hacer Un poco de música Dentro de Minecraft Mientras se recupera Su mano Este jugador Nos enseña Su nueva creación Utilizando El Create Mode ¿Acaso no crees Que al Phantom Le combina Muy bien Los bloques De Skull? Un animador 3D Nos enseña El progreso De su cofre Mímico De la Lush Cave Idea de decoración Para tu portal Del Nether En su mundo survival Decidió recrear La Catedral De Notre Dame ¿Acaso conocías La Excavadora Monstru 288? Su constructor Decidió recrearlo En el juego De Minecraft La maquinaria Se ve espectacular Este es un paquete De texturas Que añade Diferentes capibaras A Minecraft Estas por presenciar La puerta de redstone Más rápida del mundo Solo retoma Dos milisegundos Toda la redstone Que se necesita Es demasiada Y así se ve En cámara lenta Creó un mob Hecho de Skull El cual es capaz De agarrarte Con su mano Levantarte Y finalmente Darte un tremendo golpe Este usuario Es miembro de un servidor Se fue unos cuantos minutos Y cuando regresó Todos sus amigos Le habían hecho Una bromita Un jugador Llamado Fall Winner Se volvió Completamente loco En su mundo survival Pues ha estado Durante más de Ocho meses Recreando Gran parte Del mapa De Undertale En survival De momento Ha completado Toda la zona De las ruinas Esperemos que pueda Completarlo todo Y que no tarde Muchos años Utilizando El create mode Un jugador Recreó La mecánica De la puerta De Fallout 3 Pero en este Juego de cubos Probablemente Ya habías visto Lo que sucede Cuando generamos Un montón De cristales De Lens Pero ¿Alguna vez Habías visto Cómo se ve Su interior? Este paquete De texturas Modifica Los shulkers Negros Para que estos Parezcan Cajas De Amazon Y se pueden Abrir Construyó Un épico Castillo Y le tomó Una fotografía Cuando estaba Lloviendo Esta extraña Forma humanoide Contiene Todos los Mobs De Minecraft ¿Eres capaz De reconocer Todos? Mientras Experimentaba Con bloques De comandos Algo le sucedió A su bote Presento Slimecraft Un addon Para Minecraft Bedrock Que mejora Muchísimo A los Slimes Añadiendo Nuevos colores Con tintes Nuevo mineral De slime Para craftear Nuevas armaduras Con habilidades Especiales Esta es la skin De la semana La más descargada Pero sinceramente No sé Qué demonios Es esto ¿Me lo puedes Decir en los comentarios? Hizo su base Survival Con un diseño Modular Todas las habitaciones Se conectan Entre sí Este portal Del nether Se llama Grieta Dimensional Un jugador Nos cuenta Que encontró En sus archivos Perdidos En una computadora Vieja El último castillo Que hizo En survival Pero nunca Lo terminó Al jugador U2009 Se le murió Su caballo En la vida real Y decidió Hacer un dibujo En su honor Hablando de dibujos Agradezco muchísimo Todos los dibujos Que me han enviado En memoria A Lukita Son muchísimos Por lo que no puedo Mostrar todo Pero les estuve Dando likes En twitter También agradezco Todos aquellos mensajes Que he recibido De apoyo Han hecho Que la pérdida Sea mucho más Llevadera Este jugador Nos enseña El progreso De su alucinante Muralla En survival Una de las generadoras De piedra Más originales Que he visto Utilizando solo bloques De comandos Logró hacer un generador De laberintos Automático ¿Alguna vez ¿Alguna vez te ha sucedido El siguiente bug? Estás colocando bloques Y de repente Los bloques Aparecen invisibles Este paquete de texturas Modifica los caballos Generados en la sabana Para que estos sean cebras Sería brutal Una actualización Que mejore Todas las sabanas Y los biomas calientes Este jugador Junto a su amigo Hicieron una ciudad Enterrada En la vasta arena De las mesetas Una villa De este tipo No estaría nada mal Muy original Su minecraft se corrompió Y todas sus texturas Empezaron a cambiar Hablando de errores Y corrupciones A este jugador Le apareció Una gigante mancha negra En su mundo Los reportes de bugs No se terminan Pues a este jugador Le apareció la textura Del ladrillo musgoso En el agua Este paquete de texturas Modifica el guarden Para que este sea El mismísimo Darth Vader Aquí podemos ver A Darth Vader Enojado con un pollo Y este es su rayo láser Si encierras un golem De hierro En unas vallas Y haces que pelee Con el guarden El golem de hierro Será capaz de golpear Al guarden Sin problemas ¿Te habías dado cuenta Que el tronco de madera Y el pilar de cuarzo Son prácticamente idénticos? Diseñaron un esqueleto musgoso Este paquete de texturas Modifica la textura De la TNT Cuando está cerca De los barriles Para que este parezca Un barril con TNT Esta es una granja De caña de azúcar Que está automatizada Solo con Aleys Todos los aleys Recogen la caña de azúcar Y las colocan En el cofre Este jugador Hizo su propio disco musical De minecraft Mientras que este jugador Estaba consiguiendo Shulkers Le sucedió Algo terrible Una máquina capaz de rotar Bloques de concreto Rojo y verde Este jugador Está creando Una isla romana Seguimos con los bugs Pues a este jugador Le apareció una mancha negra En los mapas De su mundo Una mesa de encantamientos Más decorada Hicieron un paquete De texturas Que modifica Los cascos de armadura Para que estos Parezcan pendientes La hermana De esta chica De 23 años Le hizo un pastel De minecraft Por su cumpleaños Número 23 Tardó más de un día En completar Esta construcción Hizo su propia zona De arquería En su mundo survival Para practicar Sus flechas En esta aldea Todos los aldeanos Están ocupados Trabajando Menos Jerry Jerry Le gusta una antorcha Escudos de minecraft Si fueran medievales Y realistas El Wither Skulk No existe No puede hacerte daño Como no tenía dinero Hizo su propio peluche De Steve ¿Sabías que los gatos Hacen este sonido Cuando están cerca Unos phantoms? Unos troncos De minecraft En 8K Aquí hay una mesa De grafteo Un árbol Y piedra Combinándolos En una construcción Parecen fotografías De la vida real Este paquete De texturas Cambia todos Los diseños De puertas Agregando Más profundidad De detalles Es alucinante Las puertas De la madera Del nether Mira esos hongos Que crecen Adentro de las puertas En esta siguiente noticia El canal oficial De lego Lanzó unos videos De minecraft Que casi nadie Los ha visto Estos videos Son unas pequeñas Animaciones Stop motion De los nuevos Legos De minecraft Pero tienen una historia Que contar Así que no te lo pierdas Una granja de mobs En forma de ovni Dos chicos Tardaron más de 3 días Haciendo este pastel Así se vería un tridente Si estuviera hecho De netherite Él y su mamá Hicieron estos Separadores de libros En un mundo survival Hizo una enorme estatua De Jesús Con oro O que dices De esta torre Del nether Esta ciudad antigua Se puede ver Desde arriba En la superficie Y esta es una fotografía Aérea Esta siguiente noticia Debes saber Que el youtuber Dream Está por revelar Su cara En los próximos días Pues con sus propias Palabras Dijo que su próximo video Sería un face reveal Así se vería La luz de prismarina Si en verdad Coincidiera Con su color azul En esta siguiente noticia Minecraft está colaborando En una campaña En favor Al reciclaje La campaña Consiste en que Si tienes Dispositivos electrónicos Que ya no utilizas Puedes donarlos Y minecraft Te dará Minecoins Gratis Para minecraft Bedrock Sin embargo De momento Está solo disponible En suecia A la izquierda Tienes la lista De reproducción De minecraft manía No te pierdas Ningún episodio Y a la derecha Tienes un video Sugerido por el algoritmo De youtube